Hoy os traigo dos buenas noticias chavales. La primera y más importante es que después de un año y medio hecho polvo, mi tesoro más preciado, mi limonero, ha vuelto a revivir. Y la segunda es que como vuelvo a estar otra vez cargado de limones y para celebrarlo voy a abrir una nueva sección en el canal que se va a llamar Super Limón. Os voy a enseñar todos los trucos y recetas más flipantes que se me ocurran con Mr. Limón de Superstar. Y para inaugurar os voy a pedir que cojáis un limón, lo lavéis bien y lo metéis en un congelador. Estad atentos al canal, poneros las orejas de ver de cerca porque estéis a punto de descubrir algo real.